El siguiente número, 32... ¿Cómo? 32. ¿32 qué? Ya dijimos que 8 es la cantidad de aumentos, 32 son 32 milímetros de aumento acá. ¿Qué significa? Que este tiene 32 milímetros acá, y este tiene 42, o sea, 10 milímetros más, un centímetro más de amplitud acá. ¿Qué significa? Que en este me entra más luz que en este. Y obviamente, para yo tener, para poder ver un ave, necesito luz que entre, y mientras más luz tenga, más definido voy a ver el objetivo. Y cuando hay poca luz, por ejemplo, en un lugar como este, medio oscuro, dentro del monte, oscuro, pero no hay mucha luz, tú ves con unos 8 por 32, y sí, lo ves, pero si ves con un 8 por 42, lo ves más, y si va creciendo esto, vas teniendo más luz para, más entrada de luz para poder ver lo que quieras ver. Entonces, si me preguntas, ¿cuál es mejor? ¿Este o este? Dependiendo. Esa es la respuesta, no me puede decir que este es el mejor problema grande, o este es el mejor problema chico. La única diferencia, depende del uso que le vayas a dar. Si tú estás más por la ciudad, no tienes mucho espacio, quieres tenerlos en la guantera de tu carro, quieres tenerlos en el bolsillo, así es algo como esto. Yo salgo a la ciudad como exactamente esto. Un día que no estoy yendo a pajalearme, o me voy, no voy a hacer que me encuentre con algo que me encuentre raro, pum, agarro un chiquitito, no me ocupa el espacio, yo no tengo mayor problema. ¿Está bien? Pedro ya me voy normalmente al bosque, yo entro con unos 8x42, son los binoculares que más uso, pero también hay uno de 10x42. ¿Cuál es mejor, un 10x42 o un 8x42? Yo tenía problemas con esos de 10x42. Ya, entonces, ¿cuál es mejor? Un 8x42. ¿Este es igual que el anterior? Depende. 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 O sea, por eso digo, les doy las opciones, si ustedes ya salían de las opciones, van a saber cuáles convienen. Un comentario. Escuché también de un señor que usaba unos binoculares 10x42. Él lo usaba, porque como dices, dependía de su visión. Claro. Él usaba lentes, por eso es que compró un 10x42. Claro. Para las personas que tienen generalmente visión, puede ser. Usa mucho por cuarenta y dos. Puede ser. ¿Cuál es el problema que tuviste con un 10x42? Pues, me acercaba demasiado al objetivo a veces. Y cuando estás en un arbusto que está muy cerca, para encontrar el pajarito que está chiquito es muy difícil. Exactamente. Esa es la diferencia. Entonces, entonces, este tiene 8 aumentos, este tiene 10 aumentos, este menos. Entonces, ya me estoy perdiendo un poco del lado externo que podría verlo como otro binoculante. Entonces, ¿cuál es mejor? Depende. 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 Depende.